Liturgia de las Horas Martes de la Segunda Semana de Cuaresma Segunda Semana de Salterio, 10 de Marzo, Vísperas Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa al socorrerme Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, Amén Himno No me pesa, Señor, haber faltado Por el eterno mal que he merecido Ni me pesa tampoco haber perdido el cielo Como pena a mi pecado Pésame haber tus voces despreciado Y tus justos mandatos infringido Porque con mis errores he ofendido Tu corazón, Señor, por mi llagado Llorar quiero mis culpas humillado Y buscar a mis males dulce olvido En la herida de amor de tu costado Quiero tu amor pagar agradecido Amándote cual siempre me has amado Y viviendo contigo arrepentido Salmodia No podéis servir a Dios y al dinero Oíd esto todas las naciones Escuchadlo habitantes del orbe Pleberios y nobles Ricos y pobres Mi boca hablará sabiamente Y serán muy sensatas mis reflexiones Prestaré oído al proverbio Y propondré mi problema al son de la cítara ¿Por qué habré de temer los días saciagos Cuando me cerquen y me acechen los malvados Que confían en su opulencia Y se jactan de sus inmensas riquezas Sin nadie puede salvarse Ni dar a Dios un rescate Es tan caro el rescate de la vida Que nunca les bastará para vivir perpetuamente Sin bajar a la fosa Mirad Los sabios mueren lo mismo que perecen Los ignorantes y necios Y llegan sus regresas a extraños El sepulcro es su morada perpetua Y su casa de edad en edad Aunque hayan dado nombre a países El hombre no perdura en la opulencia Sino que perece como los animales Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén No podéis servir a Dios y al dinero Atesorar tesoros en el cielo Dice el Señor Este es el camino de los confiados El destino de los hombres satisfechos Son un rebaño para el abismo La muerte es su pastor Y bajan derechos a la tumba Se desvanece su figura Y el abismo es su casa Pero a mí, Dios me salva Me saca de las garras del abismo Y me lleva consigo No te preocupes si se enriquece un hombre Y aumenta el fasto de su casa Cuando muera no se llevará nada Su fasto no bajará con él Aunque en vida se felicitaba Ponderan lo bien que lo pasas Irá a reunirse con sus antepasados Que no verán nunca la luz El hombre rico e inconsciente Es como un animal que perece Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Atesorar tesoros en el cielo Dice el Señor Digno es el Cordero degollado De recibir el honor y la gloria Eres digno, Señor Dios nuestro De recibir la gloria El honor y el poder Porque tú has creado el universo Porque por tu bondad Lo que no existía fue creado Eres digno de tomar el libro Y abrir sus sellos Porque fuiste degollado Y por tu sangre compraste para Dios Hombre de toda raza, lengua, pueblo y nación Y has hecho de ellos para nuestro Dios Un reino de sacerdotes Y reinan sobre la tierra Digno es el Cordero degollado De recibir el poder La riqueza y la sabiduría La fuerza y el honor La gloria y la alabanza Gloria al Padre y al Hijo Gloria al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Digno es el Cordero degollado De recibir el honor Y la gloria De la carta de Santiago Hermanos ¿Qué provecho saca uno con decir Yo tengo fe Si no tiene obras? ¿Podrá acaso salvarlo la fe? La fe si no va acompañada de las obras Está muerta en su soledad Pruébame tu fe sin obras Que yo por mis obras Te probaré mi fe Yo dije Señor Ten misericordia Yo dije Señor Ten misericordia Sáname porque he pecado contra ti Señor Ten misericordia Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Yo dije Señor Ten misericordia Todos vosotros sois hermanos No deis entre vosotros Nadie El título de Padre Porque uno solo es vuestro Padre El que está en los cielos Ni os proclaméis maestros Porque uno solo es vuestro Maestro El Mesías Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Porque ha mirado la humillación de su esclava Desde ahora me felicitarán todas las generaciones Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí Su nombre es santo y su misericordia Llega a sus fieles De generación en generación Él hace proezas con su brazo Dispersa a los soberbios de corazón Derriba del trono a los poderosos Y enaltece a los humildes A los hambrientos los colma de bienes Y a los ricos los despide vacíos Auxilia a Israel su siervo Acordándose de su misericordia Como lo había prometido a vuestros padres En favor de Abraham y su descendencia por siempre Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Todos vosotros sois hermanos No deis entre vosotros a nadie el título de Padre Porque uno solo es vuestro Padre El que está en los cielos Ni os proclaméis maestros Porque uno solo es vuestro Maestro El Mesías Oremos a Jesús el Señor Que levantado en la cruz Atrae a todos hacia él Y digámosle Atrae Señor a todos hacia ti Señor Que la luz con que resplandece el misterio de la cruz Atraiga a todos los hombres Para que te conozcan Como camino, verdad y vida Atrae Señor a todos hacia ti Da tu agua viva A todos los sedientos de verdad Para que su sed quede eternamente saciada Atrae Señor a todos hacia ti Ilumina a los científicos y a los artistas Para que el progreso sea también Camino de salvación Atrae Señor a todos hacia ti Mueve los corazones de los que se apartaron de ti A causa del pecado o del escándalo Para que se conviertan a ti Y permanezcan en tu amor Atrae Señor a todos hacia ti Admite en tu reino a todos los difuntos Para que se alegren eternamente con la Virgen María Y con todos los santos Atrae Señor a todos hacia ti Que el Espíritu que habita en nosotros Y nos une en su amor Nos ayude a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Oremos Señor Vela con amor constante Sobre tu iglesia Edificada en la debilidad humana Y pues sin ti la naturaleza mortal Sucumbe Que tu protección la preserve siempre del mal Y la encamine por la senda de la salvación Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén El Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la vida eterna Amén Amén Amén